Ok, Mose, Sofie, suelta tu cadenita, suelta la cadenita. A ver, Miriam, Vinic, quiero que observes. El Cheo, y el Electroquita, hazlo por la vida. Mueve la cintura, la cabeza mueve los pies. Mueve la cintura, la cabeza mueve los pies. Tú no mueve, no mueve, me baila a otra vez. Tú no mueve, no mueve, me baila a otra vez. ¡Woo! ¡Todo el mundo! ¡Hey! ¡Woo! ¡Modivertida! ¡Hey! ¡Camin! ¡Tres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Laterales! ¡Vamos, chicas! ¡Mira! ¡Laterales! ¡Vamos, chicas! ¡Laterales! ¡Tres! ¡Fuer este! ¡Tres! ¡Tres! ¡Laterales! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Mira, tira, tira! ¡Mira! ¡Un paso! ¡Llega! ¡Saluda mi frío! ¡Llega! ¡Venga, está bien! ¡Venga, está bien! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 1.